al suyo, entonces en muchos casos si, en muchos otros no porque yo no guardaba ese número yo creo que aparte ellas si se dedicaron a guardarlo si pero por tu voz, o sea yo no y eso es verdad, yo no escuchaba ninguna llamada tuya en donde hables como nos estas hablando ahora, proponiendo ese tipo de cosas, siempre se te escucha como balbuceando claro, entonces yo creo que también si Beto o si Mariela te defienden en su momento, es porque saben que tu no eres esa persona hasta que no estas invadido por el alcohol, eso es lo que dije en su momento y eso es lo que reconozco que me dejé pisar que pisé el palito porque me había tomado unos tragos de más evidentemente y porque sentí que si llamaba iba a encontrar eco, o sea si una persona dice, tu me has acosado o me has llamado durante dos o tres años tu crees que yo la llamo a Gigi y en dos carajos, disculpen el francés no me va a decir, oye que te pasa ya, chao la segunda vez que le llamo a la tercera evidentemente me va a cortar el teléfono pero ahora, para empezar tu aceptas que tienes o has tenido un tema con el alcohol? ¿lo aceptas? como el que tienes tu, el que tiene lo digo yo no lo tengo, soy abstemia ah bueno, que bueno por ti y el que el que el tiene, no tiene ningún problema yo tampoco ¿a tu consideras que no tiene ningún problema con el alcohol? no, te estoy hablando ¿hace cuándo? exacto ya hace algunos meses pero que no tomas absolutamente nada no, 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 no o sea, ¿por qué piensas que una persona normal o una persona que se tiene que curar de una enfermedad tiene que no tomar absolutamente nada? es que lo que pasa es que nosotros no sabemos si tienes la enfermedad si me permites, que bueno me alegra que no hayas tenido nada cercano que haya tenido esa enfermedad no digo, no, no, no no sabemos si la tienes o eres una persona que porque hemos visto episodios de estudio donde estás alcoholizado ahí y estás protagonizando un episodio no significa que tomes todos los días o que tengas un problema de alcoholismo puede ser que tengas una pésima borrachera ya, yo no tomo desde el día viernes, por ejemplo ya suma ok, entonces eso es uno dos el hecho de que yo tome y que como tú dices cuando me excedo tengo una mala borrachera como se dice vulgarmente hay gente independiente si tienes un problema o no hay gente que tiene buena o mala borrachera claro eso no tiene nada que ver con la cantidad pero es que hay cosas que no no, no, no no trates de o sea o no olvides o en todo caso te informo yo me he dedicado a tratarme durante 11 meses 11 meses en los que no he tomado una sola gota de alcohol yo creo que nosotros en varias oportunidades cuando pasamos lo que se ha visto inclusive nosotros mismos decíamos es un tema serio o sea es un tema que está tratando es una enfermedad nunca decíamos ah, este borracho que se friega lo que te quiero terminar de contar es que después de ese lapso en el que yo he estado absolutamente abstemio en el que he estado muy tranquilo y en el que pasaron una serie de cosas yo lo que tengo es una vida normal en la que no soy un alcohólico yo no me despierto tomando como hacen muchos pero en algún momento he reconocido que tenías problemas con el alcohol sí porque tomaba todos los días pero tú no crees que una persona que se quiere recuperar de un tema del alcohol lo mejor es no tomar no, eso es ignorancia ah, es ignorancia o sea, tú crees que un ex alcohólico sí debería seguir tomando no es que debería no, puede seguir tomando lo que pasa es que de todas las adicciones es la más difícil yo lo que te recomiendo es que hables con un psiquiatra no es un psicólogo porque el que habla de un psicólogo es porque no conoce el tema pero Álamo tú mismo estás viendo las consecuencias pero te estoy diciendo un segundo ¿tú crees que sea bueno eso? me permite un segundo lo que el psiquiatra determina además y es lo que ha determinado en relación a mí es que yo no soy un alcohólico porque me gusta tomar alcohol ah, seguro que no yo creo que ninguno si no, ¿por qué? porque me desestresa y me es como un ansiolítico para mí no, pero eso dicen todos los que toman para algunas personas se toman un clonazepán otros se toman un ribotril otros se toman unos cigarros yo tomo alcohol ya, pero cuando uno sabe que eso no le cae bien o llega a ser cosas que están mal puede no caerme bien bueno, pero si sabes eso el día viernes he estado con un reportero de este canal en la reunión de un camarógrafo de otro canal y hemos estado hasta cierta hora nos hemos tomado unos tragos me he subido un taxi y me he ido a mi casa ¿dónde está el video? ¿dónde está la mala borrachera? pero si sabes que llegas en algunas ocasiones en algunas ocasiones ya, pero llegas a situaciones engorrosas ¿por qué exponerte a eso? si lo podrías controlar ¿cómo dices tú? porque no me gusta tomar en mi casa y que me vean mis hijos no, yo no hablo porque tome sino por la cantidad que te hace hacer ciertas situaciones hay momentos en los que evidentemente trato de controlarme y como los seres humanos somos seres falibles no sé si alguna vez has leído Mahatma Gandhi que dice los seres humanos estamos diseñados para fallar y para equivocarnos si, yo también soy un ser humano diseñado para equivocarme así como usted también se puede equivocar y puede meter la pata muy fuerte si, yo también la meto ahora que dices eso, Álamo no me gusta tomar en mi casa porque no me gusta que me vean tus hijos cuando salen imágenes como esta ¿qué les dice? te agradezco mucho ¿no sabes? ¿a mí? claro a este programa ¿por qué a nosotros? ¿por qué no le echas la culpa a tu falta de voluntad? por una razón muy simple porque van dos veces que me ofrecen el mismo video por cuatro mil soles y yo como me niego termino aquí ¿y? ¿nosotros tenemos un programa de espectáculo? nosotros no somos la parte de la patria yo también tengo un programa de espectáculo ¿tú tienes un programa de espectáculo? no, digo, yo tenía un programa donde hablaba de espectáculo ¿pero tú mismo te vas a sacar tú? no, pues evidentemente lo que me decían es cómpramelo para no sacarlo y yo no aceptaba eso cómpralo para no darlo a algún programa te diría eso si tú me lo compras no se lo doy amor a amor no, no te lo voy a comprar muy bien pasaban dos días y salí aquí y tengo testigos mis productores jefes pero si tú dices que la persona que te grababa eran las personas a las que tú agredías no, eran amigos o gente que estaba al lado de la otra mesa o gente que estaba allí sacaba el celular y te grababa a ti bailando con tal persona entonces te grababa me grababa a mí discutiendo con alguien y eso después lo usaba para chantajearme y como yo no aceptaba ese chantaje terminaba en otro programa puede haber sido este puede haber sido otro entonces tu conclusión es como tú igual no pagabas y no cedías al chantaje cosa que no tienes por qué ceder la culpa la tengo yo por sacar el video no, no es que tú me has dicho te agradezco a ti me dices porque tú me has dicho si no quisieras que te vean tus hijos así este para qué dejas que te no, yo no dejo que me graben la gente me graba no, no, no para qué llegas a ese estado independientemente de que te vean o no te vean es bochornoso para un periodista con una trayectoria como la tuya estar en la vía pública dando puertas gritando y queriendo lanzarle cosas a las personas que te han respaldado y por eso cada vez que ha ocurrido cada vez que ha ocurrido he pedido disculpas por eso y evidentemente lo lamento y por eso digo que he sido un tonto cuando me dejaba exponer que tú eres Álamo Pérez Luna que la gente te reconoce que además si sabes que ya he tomado si me voy a un sitio me voy a exponer o se me pueden ir las cosas de las manos tú vas tú te pones a ti se te va y otro te graba yo lo paso no Álamo no tomas a eso es lo que digo no tomas no es que te metas en la cueva no tomas Álamo yo también tomo yo también me divierto yo también te excedo y ¿dónde está el video mío? yo no te echo la culpa a ti por alguna razón no te graba sabe Dios pero es que ¿qué cosa? porque me cuido porque quiero mi carrera porque respeto lo que hago no es porque no tú te cuidas es cierto probablemente yo no me cuide pues porque no tenga como cuidarme o porque cometa el error yo no te voy a echar la culpa a ti si por no cuidarme tú sacas el video pero Álamo perdón lo que no entiendo es que si sabes si que llegas a esa situación a ese nivel porque no te controlas por A o por B ¿para qué tomar tanto? no te digo que no tomes porque no tienes nada que tomar ya me has hecho esa pregunta hace un rato ya te he dicho es que le estás echando la culpa de que tú te cuidas o no te cuidas no es cuestión de que de si sales o no sales si te vean o no te vean es que sí es una cuestión de cuidarse cuidarse de no tomar tanto obvio pero eso es lo que estoy diciendo eso es lo que yo también te estoy diciendo ah pero estamos en el acuerdo estamos usando el mismo verbo solo que tú lo estás usando de otra manera no porque tú antes dijiste que por culpa de Rodrigo es que esto no es culpa de Rodrigo yo te estoy diciendo cuando tú me dices bueno si no te gusta que te vean así tus amigos tus compañeros de trabajo tu familia todo esto entonces no hagas eso no es que yo lo provoque pero si voy a esos sitios si lo primero que me dicen es que rico que te has comido a esta chica que rico que tal cosa oye y todo que tal y te empiezan a insultar a fastidiar y a vacilar tú lo que tienes que hacer es ponerte una coraza ¿no? ser una persona absolutamente insensible e irte caminando y es más pagarle la cuenta al tipo para que te vaya bien o sea todas las veces que nosotros hemos empareado ha sido porque te han provocado a ti si siempre no reconoces nada es que ese es el tema que reconozco te estoy reconociendo todo hace 20 minutos pero reconoces o sea das una de cáliz reconozco pero y 50 de arena a mi no me puedes decir que yo no reconozco tal o cual cosa porque ni tu ni nadie en la televisión ha hecho un programa llamado Mea Culpa durante 7 meses en un canal porque yo estaba diciendo que había metido la pata y diciendo que yo tenía que hacer un Mea Culpa por lo que había hecho ok entonces vamos poder de reconocer mis errores tengo y siempre lo he tenido ok tú dices salí y me excedí la gente me fastidia me pasé y si no le doy 4 mil soles lo pasas tú en tu programa ¿qué pasa cuando estás en tu canal con tu producción con tu equipo con tu compañera de trabajo y sales ebrio al aire me pasa lo mismo que le pasó a Magali Medina en este canal estamos hablando de ti estamos hablando de ti cuando venga Magali le pregunto a Magali no es que cuando has tenido a Magali no le has preguntado es que de verdad Alamo parece como que no reconoces parece como que estás echando la punta al mundo a todo el mundo que sería tan fácil decir tengo un tema que es el principio para no recuperar si alguien se siente si alguien se siente el dueño del mundo o el centro del mundo me dejas terminar y salió diciendo los hombres perros me dejas terminar si alguien se siente aquí en el centro del mundo en estos tres estas tres personas no soy yo eso te lo aseguro uno dos no estoy utilizando tú pues hombre obvio ¿por qué? no necesita abogados no es que nada que ver me parece que estás desviando todo no estoy desviando él me está diciendo que cree que yo soy el centro del mundo y que todo el mundo se confabula para hacerme sentir mal no creo eso no los errores son míos y los errores los he cometido yo cuando sales en tu programa con el problema que tienes cuando sales cuando salías nueve años en el programa y he salido una vez bueno una vez en tu programa una vez en la suite de Barranco una vez en Comandante Espinar una vez te preguntamos ¿crees que tienes un problema? no ya lo superé si lo tuve ya lo superé porque tú tienes una carrera eres un periodista con altas cada vez que seguimos cada vez que alguien menciona mi nombre en este canal siempre se repiten las mismas imágenes los mismos testimonios cuando supuestamente yo estoy aquí porque un periodista de tu canal me dijo que íbamos a hablar y a conversar eso es lo que estamos haciendo pero durante 10 minutos pasas cosas del pasado y al final cada palabra que te diga o cada frase que te diga en ningún momento la has tomado como que te la dice alguien sincero no la has tomado como que te dice alguien que se enreda que trata de no reconocer que trata de no lo he dicho en el video y te lo estoy diciendo acá sí pisé el palito que es la forma más clara que tengo para explicarle a la gente que pasó con las chicas con todas las chicas pisas el palito Poli Ávila no sé por qué dice eso tú hablas de una cosa y tú has visto han sido varias entonces no sé a cuál se refiere te estoy diciendo que han salido en mi programa este año a decir que bueno sí yo provoque un poco lo que pasa es que no tienes el video porque no te has tomado la molestia de buscarlos porque eso no vende porque eso no importa y porque eso a la gente no le interesa la gente quiere quedarse con el estereotipo del álamo que es así del álamo que es azar yo en ningún momento cuando me dijeron que venías tú en ningún momento he pensado me voy a pelear con él voy a tratar de fastidiarlo voy a tratar de sacarlo de quicio te estoy haciendo las preguntas que cualquier persona te haría después de ver la nota que acabamos de ver y de que nunca te has sentado en este programa y te lo estoy preguntando para que trates de explicar o que trates de decir en qué etapa de tu vida estás ahora estoy tratando de explicarlo tú estás reaccionando mal tú estás llevando las cosas por donde yo no las estoy estás diciendo lo que yo pienso qué es lo que te quiero decir qué es lo que te pido y no estás en mi cabeza para hacerlo cuando estoy diciendo qué es lo que está pasando conmigo Gigi pone una cara miren quisiera que enfoquen el rostro que tiene Gigi yo siempre miro así yo tengo un tema con un seño frunciado no, 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 escúchame yo tengo un tema por lo que se hiciera qué tonterías está hablando este tipo Álamo, yo tengo un tema y siempre veo así la gente me roja porque yo miro así bueno, si no me crees y aparte lo que yo piense es distinto a lo que piense él Álamo pero estoy hablando contigo Álamo, tú me has sacado el programa más asqueroso que alguien me ha sacado en la historia de la televisión peruana tú me has sacado cosas asquerosas todo el tiempo nada que no hayas protagonizado tú tú has dicho has hecho en qué momento me pongo yo como el dios déjame terminar como el dios de la casa te has metido te has metido ustedes se creen los dioses te has metido con temas familiares que no te constan y que no has analizado más allá de dónde salen las raíces y las raíces y yo he mencionado y si te he preguntado por tus hijos ha sido porque tú los has sacado a corazón yo no acostumbro a meterme con la familia ni preguntarle por por el hijo ni por el hermano ni por el padre porque me parece que los que damos la cara somos nosotros yo te he escuchado preguntarle a mi cochita por sus hijos pero porque salen todos en televisión todos son famosos de qué estás a hablar pero no digas eso tú cuando te picas das golpes bajos y te metes con temas porque estás ardido o porque no sabes qué responder o buscas responsables y yo no te quiero hacer ese tipo de entrevistas ¿qué es lo que te molestaba? ya, tú no me hagas perder la paciencia por favor tampoco vamos por la siguiente nota señor director por favor yo no te hago perdón te imaginaste hablar para las cámaras digamos que era un escenario poco imaginable pero bueno aquí estamos y todo bien siempre destacó por sus grandes reportajes y su buena pluma pero en los últimos años saltó a las páginas de espectáculo por sus continuos escándalos con mujeres mediáticas y el peligroso alcohol yo no soy una persona necesariamente rencorosa ni tampoco poco